La semana pasada, cuando el productor general de este programa, Hugo Carregal, me comentó la idea, yo me emocioné mucho y le pedí ser la presentadora de la misma. ¿Por qué? Porque me une a quienes son sus protagonistas, lazos inolvidables de afecto. Junto con ellos, Henry Saka y yo, realizamos una miniserie llamada Quiero Ser. Hoy, nuevamente están aquí después de cinco años para cantar en esta noche de ronda. Están escuchando los gritos. Aquellas son pavitas de hoy en día, las de La Voz de Blanca, ya están emocionadas como hace cinco años. Mira Ricky, ¿cómo están los frenillos? Ya me los chité. Y se los pasó, pero se los pasó a Javier. Ah, se los pasó a Javier. Y ustedes en Puerto Rico, ¿se ven cómo es la vida de ustedes? ¿Ustedes siguen siendo amigos? Sí, en Puerto Rico nosotros nos vemos a cada rato, nos vemos en las discotecas. O sea, nos estamos cantando, esta es la primera vez que nosotros cuatro, Miguel no pudo estar, es una pena, pero esta es la primera vez que salimos de menudo, que estamos juntos aquí, en Venezuela, donde ustedes nos vieron hacer. También es... Bueno, en realidad hace falta hacer una aclaración. Nosotros nos vemos todo el tiempo, pero menos dormir. Ricky quiere hablar. Yo quiero hablar. ¿Qué hable? ¿No me dejan? Que sigue siendo el más pequeño. ¿Tú ves? No importa. Siempre... Lo que pasa es que esto es todo, mira, René y Johnny, ellos siguen cantando como solistas, ellos viajan mucho. Pero Javier y yo estamos más tranquilos en Puerto Rico estudiando, también estamos en un programa de televisión allá. O sea, pero los que casi siempre están perdidos son René y Johnny, que están viajando y trabajando mucho. Pero René dejó muchas novias aquí en Venezuela. ¿Qué pasó con esas novias? Bueno, yo tengo muchas amigas aquí, pero novias hasta ahorita no tengo. ¿Y tú? ¿Tú y que te estás dedicando a la actuación? Sí, yo estoy ahora, pues, como dijo Ricky, estoy en un programa en Telemundo. Se llama La Pensión de Doña Teres. Y estoy, pues, derivándome más por la actuación porque me ha traído más. ¡Qué bien! Imagínense lo de pareja ahora, de la profa, pero no como alumno. Quiero decirles ahora que Ricky no canta, pero estudia computación y las notas son excelentes. Dicen eso, ¿es cierto? Eso dicen, no, no. Y que eres un genio. No, yo soy muy buen, muy buen estudiante. Estoy todo el tiempo ahí. Ahí. Sí. Bueno, solamente... No, no, solamente esta semana. Y fue, por poquito no vengo y le digo, no, ¿por qué no puedo? Porque tengo que ir a la escuela. Muy importante para mí. Ellos dos siguen cantando, espérate. Pero tú no estás cantando. ¿Qué recuerdos tienes de aquel grupo menudo que ustedes se impusieron en Venezuela y el mundo? ¿Algún recuerdo en especial? Uno. Uno. Ah, bueno, este... Una vez que estábamos grabando la miniserie, estábamos así. Y René sabe mucho correr moto, es tremendo. Y René hacía caballitos, ¿qué le dicen, verdad? Caballitos así. Y todo eso, a ver, también quería hacerlo. Así era. Y trató de hacerlo. Y lo hizo, pero como que se enbandó un poco, siguió y... Y se cayó. Pero no le pasó nada, gracias a Dios. Yo me pregunto una cosa. Que están retirados, no están cantando juntos, al menos no juntos. ¿Qué ocurre cuando cada uno de ustedes individualmente llega a un lugar? Por lo menos tú, a la universidad y cada uno de ustedes donde se presentan. ¿Es igual? Bueno, cuando yo casi no puedo estudiar. Cuando llego ahí, todas las chicas encima de mí, no sé. Bueno. ¡Guau! Supuestamente, Enrique, a mí me habían dicho a mí que eran los chicos en vez de las chicas. ¿Qué eran los chicos en vez de las chicas? No, no, todo el mundo, todo el mundo. ¿Y a ti qué te ocurre, René? ¿Perdón? ¿Qué te ocurre a ti cuando llegas a un lugar? Bueno, a mí cada vez que yo voy a un país, pues siempre me preguntan por Johnny, o por Xavier, y por Ricky. ¿Qué está haciendo Johnny? ¿Qué está haciendo Xavier? Pues yo les digo. Bueno, yo cuando llego a un lugar, siempre como dice René, me preguntan por todos ellos. Me siento mal porque se supone que estén en toda la atención hacia mí, me empiezan a preguntar por estos tres, y eso no vale. Bueno. Y Caridad, ¿cómo se sentirá Caridad? Me lo dejas hablar al muchacho que por hecho de ser más pequeño, ellos dos no lo dejan hablar. Antes de que canten, sí, 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 sí. Hace tiempo que no vengo a Venezuela, tienen que dejarme hablar un poquito ahora. ¿Ok? Bueno, no, lo que estaba diciendo es que nosotros estábamos súper nerviosos cuando íbamos a salir, por lo menos yo, porque, ve, sí, es como si fuera la primera vez que esperamos a cantar así, nosotros como cuando estábamos en menudo. Y en realidad pues es muy lindo ver cómo todo el público de aquí venezolano nos recuerda a todos nosotros, es muy, muy lindo y le agradecemos mucho eso. Habrá, habrá una canción en especial que recuerden a aquellas muchachas de ahí arriba, de aquellos, menudo, ¿cuál? A ver. Bueno, una, una en especial. Vamos a hacer una foto, acolgamos. Fuego, dijeron fuego. Súbete a mi moto, están diciendo. Pero las motos blancas no vinieron en moto. ¿Cómo? Ya no nos acordamos de los bailes. Vamos a hacer algo, muy sencillo. Vamos a disfrutar de su música. Hoy logramos reunirlos aquí, una vez más, juntos. Ricky, René, Xavier, Johnny. Un tema bellísimo que ya cantaron de Hugo Carregal. Y ahora vamos a disfrutar de otro aún más bello. De Diony López, adiós. Ha llegado la hora de partir, ha llegado la hora de decir. Hasta pronto ya nos vamos, nos llevamos la sonrisa de tu paz. Ha llegado la hora de partir, y en ustedes quedarán nuestros latidos. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Ha llegado la hora de partir, ha llegado la hora de decir. Hasta pronto ya nos vamos, nos llevamos la sonrisa de tu paz. Ha llegado la sonrisa de tu paz. Ha llegado la hora de partir, y en ustedes quedarán nuestros latidos. Convertidos en canciones, que en el recuerdo y corazones se unirán. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Nos vamos ya. Con la promesa que un día no lejano nuevamente regresa. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, Ricky, adiós, René, adiós, Javier, adiós, Johnny, adiós, Caridad Canelón y adiós, Henry Saca. Y ustedes no se vayan, que ya regresamos con el premio Ronda 1996. Y un premio especial esta noche. Gracias. 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 Gracias.